Oye mi gente, que es mejor empezar la semana. Yo no me imagino otra forma. Lunes, y mira quienes tengo aquí. Connie Restrepo, todo el equipo de Telemundo, preparando el Sabores de Atlanta 2019. Desde ahora les estoy diciendo a todos los chefs, yo no sé si me van a ganar o no, pero la cosa no va a estar fácil. Ok, así que, ¿saben qué? Mejor que sea aquí Connie, la productora de Telemundo para Sabores de Atlanta 2019, que sea la que les diga. Sí, los invitamos a la gran competencia Sabores de Atlanta 2019 en Plaza de las Américas. En su momento estamos anunciándoles cómo van a ser las instrucciones, va a haber un gran premio de mil dólares a competir con yo, a ver quién gana. Los estamos esperando con mucho cariño. Oye mi gente, oye, como siempre, fuerza nuestra gente de Venezuela, mi gente de Cuba, todos los latinos somos uno. Yo no sé si voy a ganar este año o no, pero recuerden, ya los latinos estamos ganando, gracias a Telemundo. Estamos ganando Telemundo a Atlanta, fiesta de los chefs latinos, así que inscríbanse, que los estoy esperando aquí, ¿ok? La batalla no va a ser fácil, vengan y participen, después de todas sus habilidades de cocina. Estén preparados porque van a participar con este señor acá, Joel. Fuerza mi gente, si les quiere. Y nos vemos pronto. Gracias.